Este es el nuevo HTC One, el nuevo buque insignia de HTC para este 2013. Se trata de un dispositivo de 4,7 pulgadas con pantalla Super LCD 3. La pantalla es el eje central del diseño de HTC, que ha apostado por el aluminio. El dispositivo está fabricado a partir de una única pieza de aluminio, en la que HTC ha introducido, como se puede ver, líneas onduladas en la parte posterior y un acabado muy robusto que no implica un peso excesivo en el dispositivo, que es de menos de 150 gramos. El terminal tiene un procesador de Qualcomm Snapdragon 600 de 4 núcleos a 1,7 GHz. Además, se utiliza Android como sistema operativo y en esta ocasión HTC se ha decantado por la versión 4.1.2. Destaca que es una versión de Android muy personalizada por la compañía, como se puede ver en elementos como el desplazamiento vertical en el menú de aplicaciones o la posibilidad de crear carpetas dentro de este menú de aplicaciones. Además, estas carpetas son muy útiles porque pueden crearse accesos directos a ellas, que se sitúan en una de las pantallas principales del dispositivo. Más allá de esta personalización de Android, HTC ha introducido novedades importantes gracias a Sense5. Entre esas posibilidades destaca BlickFeed, que es la apuesta de la compañía por transformar la página de inicio del dispositivo en el centro al que acceder a noticias y novedades en redes sociales. Este es el aspecto de BlickFeed, antes de configurarlo, proceso que es muy sencillo. Solamente hay que acceder a una de estas teselas y a partir de aquí podemos configurar los medios de comunicación que queremos que suministren noticias a BlickFeed o también categorías temáticas de noticias que interesan a cada usuario e incluso información de redes sociales. Se puede utilizar Facebook, Flickr, LinkedIn, Twitter y otras aplicaciones que tiene el dispositivo para que se muestre la información en la pantalla de inicio. Una vez seleccionados los distintos medios y redes sociales, la interfaz se actualiza y permite comprobar en un vistazo las principales novedades de los medios y redes sociales seleccionados. Más allá de estas posibilidades, el HTC One también destaca por sus capacidades para hacer fotografías. El HTC ha trabajado para innovar en este campo y ha optado por una cámara posterior de 4 megapíxeles, que son ultrapíxeles. Una nueva tecnología que permite un tamaño de píxel superior y por ende más luminosidad, que mejora la calidad de las fotografías. Esta cámara también permite grabar vídeos en alta definición a 1080p y a 60 fotogramas por segundo. Se trata de una cámara muy rápida que permite conseguir fotografías y vídeos a alta calidad y muy interesante. En la parte frontal del dispositivo también se ha utilizado una cámara de alta calidad con ultrapíxeles, que en este caso llegan a los 2,1. También se puede grabar vídeo en alta definición con esta cámara, aunque la velocidad es a 30 fotogramas por segundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!